En lo que a la carta se refiere, sí, efectivamente, la que emite este periódico es falsa, efectivamente, no es oficial. El documento que salió, con eso aclaro, el documento que salió fue precisamente con la infinalidad de aclarar que, en comparación con el que había dado el medio de comunicación, el que no era oficial, insisto, sino era un documento para trabajo y para análisis, era muy diferente al que tenía en el medio. Pero no es necesaria la carta, no es obligatoria. Insisto, lo que podamos eliminar y que pueda ser sujeto para que precisamente nuestros niños estén en las escuelas, lo vamos a hacer con mucho gusto. Creo que esto de la carta, yo espero que quede concluido con esta aclaración. Sí, efectivamente, fue un formato de trabajo, no se llevó a cabo, se eliminó. Y en atención también a lo que el presidente nos ha dicho y que totalmente de acuerdo, es cierto, no queremos burocracia, queremos que si eso crea problema o alguna situación de incertidumbre, tan fácil como eliminarlo. Muchas gracias.